Por meter las narices donde no deben Pase lo que pase, no lo miren a la cara La comodidad de su estadía dependerá de un juego ¿Qué diste? Tranquilo, tengo un A bajo la mano Y entre guión y guión, Cupido flechará a la colorada Toro, no me quiero imaginar ese martillo Lo que está pa' ti, hoy a las 7 de la noche por Gama